La última pregunta de esta conferencia la hará la periodista Macarena Vidal de la Agencia Española EFE. Usted no mencionó a la prensa internacional cuando estaba refiriéndose a la pregunta. ¿Es usted abogado o periodista? Tratamos de ser precisos. Sobre Libia, cuando usted dijo que iba a transferir el mando, ¿cuándo piensa en transferir el mando? ¿Y sería la OTAN el principal organismo a asumir ese mando? Y la segunda parte de la pregunta, usted ha dicho que quiere una alianza entre iguales con los pueblos de las Américas. ¿Qué resultados va a tratar de buscar después de este viaje para lograrlo? Señor presidente Piñera, ¿qué contenido tendría que tener esta alianza para que satisfaga los intereses de la región? Bueno, con respecto a Libia, obviamente la situación evoluciona y la rapidez de la transferencia va a estar determinada por las recomendaciones de nuestros jefes militares, los comandantes de la misión, cuando decidan que la primera fase de la misión esté completa. Nuestro trabajo inicial es eliminar las defensas aéreas libias para poder operar una zona de exclusión aérea y que los pilotos no estén amenazados, los pilotos de la coalición, cuando están manteniendo esa zona. El segundo aspecto de esto es asegurar que los aspectos humanitarios de la misión puedan cumplirse. Pero quiero recalcar que anticipamos que esta transición se dé dentro de días y no dentro de semanas. De modo que, según anticipo, en los próximos días tendremos más información y el Pentágono va a darle un informe completo al pueblo de los Estados Unidos y a la prensa sobre el mando directamente en esa actividad para que puedan describir la potencial transferencia. Con respecto a esta nueva asociación, no les quiero dar todas las mejores líneas que voy a usar en el discurso porque si no nadie me va a venir a escuchar. Lo que me emociona más es el hecho de que en un país como Chile, no se trata simplemente de lo que podemos darle a Chile, sino lo que Chile puede ofrecernos a nosotros. Chile ha hecho trabajo muy interesante con respecto a la energía limpia. Así que hemos establecido una asociación de energía limpia. Creo que hemos hecho excelente trabajo sobre recursos alternativos de energía, pero tal vez haya otra cosa que haya descubierto Chile que puede transferirse a los Estados Unidos. En cuanto a la educación, evidentemente tenemos una larga historia de educación pública y nuestras universidades creo que son de las mejores del mundo. Pero queremos asegurarnos que en este mundo cada vez más integrado los estudiantes estadounidenses no solo miren hacia adentro, sino hacia afuera. Así que estoy estableciendo un programa de intercambio muy amplio con las Américas que pueda hacer mucho trabajo. En cuanto a la cooperación de seguridad, la plaga de los narcotraficantes en la región es algo demasiado conocido. Y evidentemente tenemos el ejemplo de Colombia que ha logrado mucho para llevarle la seguridad a un país que había sufrido el flagelo de las guerras de la droga. ¿Qué lecciones podemos aprovechar aquí para aplicar en países más pequeños de América Central que están luchando de esta misma forma? Para Chile, para Estados Unidos, para Colombia, para otros países. Trabajar concertadamente para poder formar operaciones de seguridad en América Central que puedan ayudar a combatir a los narcotraficantes. Ese es el tipo de colaboración que no tendría tanta eficacia si los Estados Unidos operara por su cuenta. De modo que creo que en todo el espectro de temas que nos importan muchísimo y que a Chile le importan muchísimo, lo que va a caracterizar esta nueva asociación es el hecho de que es una vía de doble mano. O sea, no es una situación en la cual un país altamente desarrollado está ayudando a un país pobre, sino que es una situación en la cual una potencia regional potencial que tiene una fuerte y firme voz en asuntos internacionales está colaborando con nosotros para poder ofrecerle mayor paz y prosperidad al mundo entero. Sin duda, en materia de integración de las Américas, estamos en deuda y estamos atrasados. Estamos en deuda y estamos atrasados. Y la mejor manera de ilustrar esto es comparar lo que ocurrió en América, lo que ocurrió en América con lo que ocurrió en Europa. En el año pasado, los Estados Unidos tuvieron dos tierras mundiales que contaron más de 70 millones de muertos. Pero en algún momento tuvieron la sabiduría y el coraje para abandonar la lógica de la línea Maginot o la línea Sikriu y abrazar la lógica del Tratado de Máster. Y con el liderazgo y la visión de grandes estadistas como Adenauer, Haussmann, Schumann, de Gasperi, empezaron a construir lo que hoy día es la Unión Europea. Y yo siento que en América estamos en deuda y atrasados. Hace 20 años atrás, el presidente Bush padre planteó la idea de una zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego, que creó mucho entusiasmo en la región, pero que nunca se materializó. Y por lo tanto, yo pienso que el tiempo llegó, porque América Latina ha sido durante demasiado tiempo el continente de la esperanza, el continente del futuro. Pero una persona o un continente no puede ser promesa para siempre. Y llegó el momento de la mayoría de edad y de cumplir con nuestra misión. Y por eso siento que la gran tarea de América Latina es recuperar el tiempo perdido y aprovechar en plenitud todo su potencial. Tenemos muchas cosas en común con Estados Unidos. Un territorio vasto y generoso, recursos naturales abundantes, un pueblo homogéneo, trabajador e innovador. No tenemos los conflictos raciales que afectan a algunos países del África, o las guerras que cruzaron a Europa, o los conflictos religiosos que afectaron a países de la propia Europa. Y por tanto, América Latina está llamada a un compromiso y a un encuentro con su propio destino. Y pienso y esperamos con mucha atención las palabras del presidente Obama, con quien tenemos muchas coincidencias. Los dos somos zurdos, los dos estudiamos en la Universidad de Harvard, los dos somos deportistas, el presidente Obama sigue siendo un basquetbolista, yo lo fui en mis tiempos. Yo encuentro muy buena moza a la primera dama de Estados Unidos, y el presidente Obama me ha dicho lo mismo de la primera dama chilena. Y por lo tanto, hay muchas coincidencias, pero la coincidencia más importante es la que vamos a encontrar esta tarde. Y con modestia, si pudiera hacer una sugerencia al presidente Obama, esperamos una alianza 2.0, una alianza que sea entre iguales, en que todos tengamos obligaciones y responsabilidades. No simplemente una alianza asistencialista, porque la asistencia y el asistencialismo nunca han sido suficientes para enfrentar los grandes problemas, sino que una alianza de colaboración entre América Latina y Estados Unidos, que comparte valores, principios y una visión común. Y esa alianza debería ser integral. Debería extenderse a los campos de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos, y para eso pienso que tenemos que perfeccionar la Carta Democrática de la OEA. Debería extenderse también a abrir las puertas de verdad al libre comercio, de bienes y de servicios, y con mayor rapidez que como lo hemos hecho hasta ahora, y adicionalmente incorporar los temas que son los verdaderos pilares del siglo XXI, el tema de la calidad de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento. Porque ahí están los pilares que tenemos que construir en América Latina para poder dejar atrás el subdesarrollo y la pobreza, y en eso sin duda tenemos mucho que aprender de un país como Estados Unidos, que en sus poco más de 230 años de vida independiente, ha dado muestras de ser un país innovador, creativo, que ha hecho un aporte, como lo dijo el presidente Obama en su discurso en Egipto, que ha hecho el mayor aporte de la historia a la humanidad, al progreso de la humanidad. Y por tanto, ambos, tanto América Latina como Estados Unidos, tenemos mucho que ganar de esta alianza, que también tiene que extenderse al campo de dos de los grandes desafíos que vamos a enfrentar en el siglo XXI, como es el tema de la energía, para tener energías limpias, renovables y seguras, y como es el tema del agua, que si el calentamiento global sigue adelante puede ser el recurso más escaso de nuestro siglo. Además, enfrentar los grandes problemas de las sociedades modernas que no se pueden enfrentar en forma unilateral, los temas del clima organizado, el terrorismo, el narcotráfico, el tema del calentamiento global, el tema de la seguridad mundial, ya no pueden ser enfrentados por los países en forma individual. Necesitamos trabajar en conjunto y, en nuestra opinión, esto va a requerir un nuevo orden internacional que reemplace al que nació después de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods y que sea un orden mundial adecuado a las necesidades y desafíos del siglo XXI de esta sociedad nueva que estamos conociendo que la única constante es el cambio. Y por lo tanto, pienso que llegó el tiempo de recuperar ese tiempo perdido y llegó el tiempo en que, por fin, esta relación de encuentros y desencuentros, de darnos la mano, pero también de darnos las espaldas entre Estados Unidos y América Latina, quede en el pasado e iniciemos una nueva era, de una colaboración y un reencuentro franco, eficaz, concreto, que enfrente y resuelva los grandes problemas, pero que también nos abra las puertas para aprovechar las grandes oportunidades. Esta sociedad del conocimiento y la información está golpeando nuestras puertas. América Latina llegó tarde a la revolución industrial, por eso somos un continente subdesarrollado. Y no podemos llegar tarde a esta nueva revolución, que es mucho más grande y profunda, que es la revolución de la sociedad del conocimiento y la información, que, como lo está haciendo con Chile, ha sido extremadamente generosa con los países que la quieran tomar y abrazar, pero que ha sido indiferente y puede ser cruel con aquellas que la quieran dejar pasar. En Estados Unidos hay un principio, que se lo ha escuchado el presidente Obama muchas veces, no es un niño que debe dejarse detrás, y nosotros decimos en América Latina que no es un país que debe dejarse detrás. Y aquí, en América Latina, no es un país que debe dejarse detrás. Con la respuesta del presidente Piñera, damos por finalizar esta conferencia de prensa conjunto a los presidentes de Chile y Estados Unidos. Agradecemos la presencia de los presidentes y de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Muchas gracias y muy buenas tardes.